Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy empezamos la nueva serie de las 30 mejores camisetas del año Vamos a empezar con la camiseta número 30 en mi top, es decir, como la más fea o la que menos me gusta Dentro de esta son las 30 mejores del año, así que si te gusta esta serie, deja tu like, suscríbete al canal que es importante Ponme en comentarios si esta camiseta tú la pondrías en el top, no la pondrías y la pondría más arriba Y ahora sí sin más, comenzamos Bueno, vamos a comenzar hablando con una camiseta bastante extravagante La verdad es que muera un montonazo la camiseta que hizo Charlie para Cholos en el Día de Muertos Esta camiseta en rojo, con detalles también en negro, las pretinas, ese cuello en pico creo que está bastante bien Y lo que más llama la atención es el patrón, ese patrón como de calaveras, la verdad es que muera un monton Y está inspirado, y lo voy a leer porque si no, no lo voy a decir bien En Cholot, que es Guía de los Muertos hacia el Inframundo Y en Mict... si es que no sé ni leyéndolo, eh Micta... Mictlantecuti, Dios del Inframundo Es imposible haberme aprendido esto El caso es que la camiseta mola un montón, mezcla el rojo y el negro, son dos colores que son muy interesantes juntos Luego es verdad que la publicidad de CalienteMX a nadie le gusta, a nadie le gusta, pero bueno Y la verdad es que es un camisetón, el rojo como digo con el negro queda muy bien Las calaveras quedan genial, además que tiene que ver perfectamente con lo que se hizo la camiseta Es decir, el concepto tiene que ver con el día para el que se hizo la camiseta, que es el Día de los Muertos Pega todo perfectamente y por eso esta camiseta yo quería meterla en el puesto número 30 Por su diseño, por sus colores, por ser tan distinta Además tenía que entrar en este top sí o sí una camiseta de Charlie, así que lo hacemos hoy Y por eso se queda en este puesto 30, como digo Si te gusta esta clase de vídeos es muy importante que dejes un like, ¿vale? Es muy importante que esta serie tenga mucho apoyo para que yo no me desanime y siga haciéndola Que te suscribas aquí a mi izquierda porque todos los días subo dos vídeos Este que estás viendo ahora y luego a las 7 de la española subiré otro Así que suscríbete, activa la campanita que es muy importante porque son muchos vídeos Y no te puedes perder ninguno, así que que te pongan todas las notificaciones Aquí te dejo el vídeo donde yo expliqué cómo va a funcionar la serie Y nada, sígueme también en mi Instagram Muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos con dos nuevos vídeos ¡Adiós!